Una prima de Yalicha Aparicio concedió una breve entrevista a un reconocido periodista de espectáculos en la que relató algunos detalles sobre la vida de la actriz en su natal Tlaxiaco. Aunque la familia cercana de Yalicha Aparicio tiene un contrato de exclusividad y no pueden dar declaraciones, Jorge Carvajal, presentador de Enxioch, se dio a la tarea de mostrar algunos aspectos poco conocidos de la estrella de Roma. En un vídeo publicado en YouTube, el presentador mostró la casa de la cultura de Tlaxiaco, donde el staff de la cinta de Alfonso Cuarón se acercó buscando a 30 mujeres nativas para sus audiciones en 2017, y donde Yalicha iniciaría uno de los viajes más importantes de su vida. Jorge Carvajal mencionó que durante su paseo por la ciudad encontraron casualmente a Rufina, una prima política de la nominada a Mejor Actriz en los Premios Oscar, quien está casada con Rubiel Sandoval Martínez, sobrino de Margarita Martínez, madre de Yalicha. Con serias dificultades para hablar español con fluidez, ya que su primera lengua es el triqui, la mujer accedió a compartir algunos detalles de la infancia de Yalicha y su familia, pero sorprendió a la audiencia de Yalicha en shock, al mencionar que desconoce hasta dónde llegó el éxito de su prima. Según mencionó Rufina, Yalicha y su madre se apoyan mutuamente con los gastos de la casa, pues ambas trabajan, lo que le permitió a la estrella concluir sus estudios. Además, la prima mencionó que Yalicha tuvo un hermano mayor, quien trabajaba como taxista, pero falleció en un accidente de tránsito durante uno de sus viajes de trabajo. Al ser cuestionada sobre si la intérprete de Cleo era muy noviera, la mujer señaló que nunca le preguntó eso, pues sus conversaciones tienen que ver más con cuestiones de otro tipo, pero señaló que hasta el momento no ha presentado ninguna pareja oficial a su familia. Por otro lado, Rufina comentó tiene pocos años de que el español comenzó a hablarse en tlaxiaco, por lo que el mixteco y el triqui son las lenguas con las que se comunican y sorprendió a la audiencia de en shock al señalar que Yalicha no domina el mixteco. A petición de Jorge Carvajal, Rufina se despidió de la entrevista enviando un mensaje de felicitación a Yalicha por el éxito de su película y su nominación a los premios Oscar, pero lo hizo en su lengua nativa. ¿Qué te parece? Con información de en shock, el imparcial y ahora tabasco foto, ahora tabasco, en shock, e instagram, arroba y aliza apariciones. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.